El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, recibió 4.137.105 pesos que representan la primera administración de recursos del programa Hábitat 2015, con el que se llevarán a cabo 55 acciones para impulsar el desarrollo social en las colonias con mayor grado de marginación de esta ciudad. Los recursos federales de dicho programa vienen etiquetados para ampliar y mejorar los centros de desarrollo comunitario, en los que se programarán talleres, cursos de capacitación en temas de salud, educación, cultura. También se llevarán a cabo otras acciones para incentivar las habilidades intelectuales y físicas de los pobladores, así como para fomentar en ellos la sana convivencia social. Los fondos que recibió el edil de Uruapan en el Salón Morelos de Casa de Gobierno, de manos del subsecretario de Ordenamiento Territorial del Gobierno de la República, Gustavo Cárdenas Monroy, quien estuvo acompañado en el presidium por Moisés Pardo Rodríguez, quien es coordinador de asesores del gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, además de Ivo Antonio Gutiérrez Pulido, encargado de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente Estatal, así como Jaime Márez Camarena, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal CEDEMUN. Sobre en particular el municipio de Uruapan subrayó que con el monto recibido se fortalecerán las actividades en este cierre de la Administración Municipal en el que se pretende generar más bienestar a la sociedad, en especial en los sectores más vulnerables.